Hola, hola. Hoy tendremos un video muy interesante y es que hablaremos acerca de... ¿Qué es un huerto? Iniciaré platicándote que un huerto es un espacio destinado al cultivo de flores, plantas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales, etc. Ahora pensemos, ¿qué necesito para hacer un huerto? Eso es muy fácil. Tan solo ocuparemos un espacio en un jardín o una caja, maceta o botella, tierra, semillas, regadera, guantes y utensilios de jardinería. ¿Y en qué nos benefician los huertos? Los huertos nos ayudarán a obtener productos más sanos para cuidar nuestra alimentación, además de que estaremos en contacto con la naturaleza. Ya que tenemos esta información, realicemos un huerto en casita. Paso número 1. Llena una macetita o vaso con sustrato o tierra. Paso número 2. Introduce semillas de tu preferencia en la macetita o vaso y cúbrelos con la tierra o sustrato. Paso número 3. Riega con un poco de agua periódicamente y espera a que tu plantita crezca. Y listo. Así de fácil y sencillo puedes realizar tu huerto en casita. Recuerda que son plantas que requieren cuidado y todo el amor del mundo para que puedan crecer. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye bye.